Hola, qué bueno, qué bueno que están con nosotros. En el día de hoy, en la República Dominicana se ha hecho un pedido de la creación de una zona de tolerancia y prohibir la incautación de equipos de música, algo que viene molestando hace mucho tiempo a un amplio sector de la República Dominicana. Y es que los representantes de importadores, distribuidores, tiendas de autoadornos y de ventas de equipos de sonido e instalaciones y musicólogos han solicitado hoy al presidente de la República, Elisa Binader, convocar a todos los sectores que intervienen en la industria de la música para la creación de zonas de tolerancia en todo el país y prohibir de esa forma la incautación de los equipos de música que estén apagados y no violen la ley. De acuerdo a las personas que emplazan al presidente de la República, Elisa Binader, basta ya de tantos abusos y maltratos a nuestro sector que aporta al fisco miles de millones de pesos en impuestos y miles de puestos de trabajo a nivel nacional. Es lo que ha dicho Héctor Popa, representante de la Asociación de la Industria de la Música en la República Dominicana. Y bien es cierto que esta gente lo llevan al garete, el gobierno a través de los mecanismos del Estado. Debe buscar un bajadero porque realmente en un país que anda manga por hombro y sin ley, la policía y la gente que tiene que ver con estos decomisos, al final nadie da la cara y muchos de estos equipos se pierden porque no hay responsabilidad. Entonces el presidente, que no debiera meterse en ese asunto, debe ser el presidente, debe ser la Comisión de Espectáculos Públicos y otras instituciones afines que tengan que ver con este tipo de acontecimientos. Pero creo que ciertamente la Asociación de Industria de la Música está en todo el derecho de exigir respeto por sus equipos y por todo y creo que el presidente debe darle esa gran oportunidad. Otra información que tiene que ver con la República Dominicana en el día de hoy es un problema en el panteón de la patria. Se caen filtraciones, ventanas dañadas y falta de pañete en parte del techo. Algo calamitoso porque se supone que el panteón nacional es uno de los escenarios más importantes para el patrimonio histórico de la República Dominicana y de cualquier país. Sobre todo que el panteón de la patria es uno de los lugares donde más turistas suelen ir cuando llegan a Santo Domingo. Este panteón de la patria fue inaugurado oficialmente en el año 1974. El panteón de la patria es la edificación que tiene como objetivo mantener en condiciones óptimas los nichos y lápidas que contienen los restos mortales de los principales héroes nacionales. Sin embargo, de acuerdo a la denuncia, filtraciones, desprendimiento de un mural, goteras, ventanas, ventanas en mal estado y falta de pañete en el techo afectan la estructura histórica dominicana. El panteón es hogar de los despojos de más de 50 hombres y mujeres, entre ellos los independentistas José Núñez de Cáceres, María Trinidad Sánchez, Concepción Bona, Juan Nepomusemo Rabelo y Socorro Sánchez, entre otros. Actualmente se encuentra, de acuerdo al informe que tenemos, en un total deterioro. Con el paso de los años, se han hecho alrededor de tres arreglos mínimos que no han ayudado a detener el tiempo. Filtraciones, desprendimiento del mural, del mural de la bóveda del previsterio, son algunas de las reparaciones fundamentales que necesita este ente histórico de la dominicanidad. Hemos recurrido a Patrimonio Monumental para que nos hiciera una evaluación de las cosas que hay que realizar en el panteo principal, las goteras y el desprendimiento del mural, explicó Jacinto Mañón, quien trabaja en la dirección del panteón. Yo creo que figuras como Juan Daniel Balcácer y otras piezas de vital importancia en la República Dominicana son los más indicados para que este tipo de cosas no a fe ni avergüence el desarrollo histórico de la República Dominicana. Llamo pues la atención del Presidente de la República, de los Ministerios de Cultura de la República Dominicana, de todos los estamentos que tienen que ver para mantener intacta la moralidad de la historia. El hecho de que hoy salga esta noticia a nivel mundial deja una muestra clara de la dejadez de los funcionarios del gobierno dominicano. El Panteón Nacional es un patrimonio de todos, es un escenario histórico, artístico, si se quiere, y más que eso, es uno de los escenarios, como dije al principio, más importantes, visitado por turistas de todas partes del mundo. Es una pena que la República Dominicana ande hoy manga por hombro, fruto precisamente porque no se ha hecho el trabajo que se debe hacer. Otra noticia que quiero abordar es la del alcalde Eric Adams, quien va a Albany a pedir ayuda legislativa para combatir el crimen en la ciudad de Nueva York. El alcalde Eric Adams, quien hace unas semanas anunció su plan para reducir la criminalidad en Gran Manzana, se reunió este lunes con los líderes de la legislatura estatal en Albany para pedir ayuda al gobierno estatal con cambios en algunas leyes de la reforma al sistema judicial que asegura han aumentado la ola de violencia que azota a la ciudad de Nueva York. Adams sostiene que las leyes de reforma, las finanzas, aumento de la edad de responsabilidad penal y descubrimiento de antecedentes penales han puesto en la calle a personas peligrosas que han terminado delinquiendo. Peñalamiento que defensores dicen no se basa en la realidad, pues solo el 4% de liberados sin fianza ha vuelto a reincidir y ser arrestados. Aunque las conversaciones con la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Histey, transcurrieron de manera amistosa, según lo manifestaron los propios políticos, quedó abierto el compromiso de seguir sosteniendo nuevas conversaciones para buscar herramientas que ayuden a reducir la ola delincuencial en los cinco condados de Nueva York. Albany que ha mantenido en defender las reformas hechas leyes. Y es que no es un secreto para nadie. La situación que está viviendo Nueva York es calamitosa. La violencia ha crecido. La delincuencia también. Hay un descontrol total que comienza con la desmonetización del New York Police Department, como hemos dicho en un reportaje anterior para referirnos a dos policías de origen dominicano que fueron asesinados en Tarly. Hoy, algunos ediles que son concejales no quieren ni siquiera tocar el tema de volver a analizar la problemática económica de la policía. Y no lo quieren tocar porque el Partido Demócrata de Nueva York está maniatado por un grupo de fascinerosos políticos izquierdistas que, más que hacerle bien al Partido Demócrata, lo han destruido. Y con él, con esa destrucción, también han destruido a la ciudad de Nueva York. Nosotros apoyamos en parte a Eric Adams, pero ya le habíamos dicho en plena campaña que el traje le iba a quedar grande porque él había fracasado en Brooklyn y Nueva York era más grande. Además, la gente con la que se ha codeado son gente que no goza del afecto popular y más que hacer un trabajo en equipo, el alcalde de Nueva York lo que ha hecho es parcializarse con un grupo de políticos sin cabeza, sin rostro y sin ningún pensamiento de avanzada porque se quedaron en el pasado y son jóvenes, muchos de ellos, que no conocen la historia de Nueva York. Ojalá el alcalde pueda salir airoso, pero es un trabajo de todos que no podemos dejárselo solamente a Eric Adams o a uno que otro político del barrio que, buscando votos, quiere vender gatos por liebres. Hasta entonces, lo veremos en un nuevo encuentro, aquí en Conversando. Hasta entonces. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York. Nuestro personal está dondequiera que estés. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel, de ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio, porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno, y lo sabes, riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta, porque nuestro gran logro es la credibilidad. Y nosotros marcamos la diferencia. ¡Gracias!